Juanes, gracias por ver el video ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero a ver Quiero ver ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Sí, pues ¿Qué se dice? ¿Qué dice Es lo que quiera? ¿Vas? No. Vamos. Vamos. ¿Vas? O sea. ¿Vas? No te quiere decir nada. suscríbete no ¿Qué es lo que se ha hablado en la vida? Me gusta el polvo, ¿es el polvo? ¿No está como? así bueno a ser vamos a ir por esas las 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 ¿Qué es eso que yo me dijeron? ¿No? Mi abandona se me ha perdido Mientras que me había dicho que me iba a preguntar ¿Vale? Si, te voy a preguntar ¿Qué es lo que yo? Si, te voy a preguntar Me dice el papá Si, le dije que yo le dije ¿Que te voy a preguntar? ¿Que te voy a preguntar? ¿Que te voy a preguntar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.